Muy triste realmente en la provincia de Chaco, una persona que verdaderamente hizo su trabajo, hizo las cosas bien, esto pasó, como les decíamos en Chaco, un policía que asesinó a un quiñelero para robarle y terminó abatido por otro uniformado. Este sangriento hecho ocurrió en la localidad chaqueña de General Vedia. El comerciante fue ultimado a golpes. Finalmente el homicida murió un disparo durante un forcejeo con un colega, un policía que ingresó a una quiñela en el barrio central de General Vedia, esto es en Chaco, y asesinó a golpes a uno de los empleados al sustraerle la recaudación y una moto mientras escapaba. Otro oficial intentó detenerlo y lo mató en el forcejeo. La secuencia que culminó con la muerte del policía Sergio Maidana comenzó el pasado sábado cerca de las 13 cuando este efectivo entró a la quiñela donde trabajaba Franco del Pech para justamente concretar un robo. Y estamos hablando con Aldo del Pech, el papá de la víctima. Hola Aldo. Sí, hola Sandra. Triste la verdad. Gracias por darnos la oportunidad de poder comunicarnos a la sociedad. Aldo, cuéntenos lo que quiera y lo que pueda y de qué manera nosotros lo podemos ayudar dando la visibilidad del caso. Bueno, el día sábado entre la una y media y dos menos, menos veinte, menos cuarto, sucedió lo que usted narraba. Lo único que no coincide es la parte donde muere el policía, porque no fue cuando iba en la moto, sino cuando se iba buscando otro destino, disparando y en un colectivo donde avisaron a 911 y a otro agente de la policía le reconocieron y le esperaron en un puesto. Claro, estamos viendo la imagen, bueno ahora estamos viendo a su hijo, hermoso por cierto, un chico muy jovencito, una pérdida enorme. Aldo, pero estábamos viendo imágenes del micro, o sea, en el medio de todo esto él intenta escapar en un micro. Claro, lo que sucedió fue a las una y media aproximadamente. Y en el micro cuando le valían a él, fue creo que a las diez de la noche, a las veinte, veintidós. Ah, pasaron varias horas entre un episodio y un motor. Sí, sí, no, varias horas. Él se estaba disparando, salió con la moto de mi hijo y disparó. Y no se sabe si se fue hasta la ciudad de Resistencia. Nosotros estamos a noventa, ochenta y siete kilómetros de la capital del Chaco. Y ahí subió en un colectivo de la empresa Thermal y con rumbo a Saspeña. Pero escapando. ¿Y cómo es la zona, Aldo? Porque... No, nosotros vivimos en un pueblo de cuatro mil habitantes aproximadamente. Pero eso es lo que yo no comprendo verdaderamente. Un pueblo. Sí, nosotros estamos alarmados cuando vemos la televisión en los programas, en los distintos programas, en los distintos canales. Atención a las cosas cuando suceden, cosas que son de terror. Y ahora nos tocó vivir esta situación. Y nosotros en familia, estábamos totalmente destrozados. ¿Puede imaginarlo? Usted no se imagina lo que era. No porque haya sido mi hijo, sino cómo era él y cómo le quería la gente, cómo él progresaba, trabajaba. Él tenía una banda también. Pero además, chiquito, Aldo, ¿cuántos años tenía su hijo? Veintiún años. Y él con la banda empezó a los dieciséis años, bueno, era hermano. Y bueno, y lo conocía no solo en el pueblo, en el departamento. Así iba a los canales de resistencia. Era un chico formidable. Tenía un trato, unas amistades, un chico sano. Pero además un trabajador que tan chiquito él se esforzaba para ganarse la plata a fin de mes. Sí, había comprado su auto, compró su moto, habló con el hermano. El hermano tiene un transporte. Un equipo que hace transporte de carga para que le traigan los materiales que querían empezar a hacer su casa. La verdad que una situación que no se puede entender. Y la forma que me han asesinado es terrorífica. Yo creo que ni a un animal se le mata de la forma que le mató. ¿Sabe lo que no entiendo usted? Si es un pueblo esto. Claro, a ustedes estas cosas no les pasan. Imagino qué impacto grande debe haber sido esto allí, ¿no? Sí, todo un pueblo conmocionado. No solo el pueblo, el departamento de Bermejo y también la ciudad. Pero ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué entró? ¿Por qué llegó hasta este lugar? ¿Por qué lo buscó a él? Y él era de esta localidad. Inclusive él iba a jugar porque tenía las ruletas todas ahí. Y mi hijo hasta plata le prestaba. Ah, lo conocía. Y esa la mañana estuvo tomando mate con él. Ah, lo conocía, Aldo. Porque somos un pueblo muy chiquito y nos conocemos todos. Qué barba. Es decir que no había problemas de enfrentamiento, no había nada. Es un tipo violento que no sabemos nosotros cómo... ¿Qué explicación le da? ¿Por qué? ¿Qué explicación le da a usted? ¿Por qué? ¿Y por qué un asesino? ¿Por qué tiene el alma asesina? Porque ya tuvo varios problemas. Inclusive para entrar a la policía, entró con antecedentes. Eso es lo que a nosotros realmente nos deja muy mal porque... Apá, claro. Y estas son las personas que nos van a cuidar. Y si los altos jefes y la institución no toman las medidas que tiene que tomar y con la seriedad que corresponde, porque yo creo que hay ciertas normativas para poder ingresar a la fuerza. Claro, a ver, espere.